Música Te viste, te suave, déjame verte, modelame, tócate, duérdeme loco Que también acaricia tu piel, siento tu calor, siento tu calor, calor Cuando yo beso tu piel, siento la pasión, pasión Cuando me pides amor, siento tu calor, calor Cuando te atreves a mi, siento tu sabor, amor Pasión, calor, calor Desahógate, entrégate, con tu cuerpo caliétrame, transmiteme el calor Desahógate, entrégate, con tu cuerpo caliétrame, transmiteme el calor Siento tu piel, rozando con mis manos, tu cuerpo me tiene malo Te tiro, también te jalo, la ropa nos la quitamos, la cama los dos sudamos Tú sabes que yo no paro, acción cuando nos tocamos, pasión Cuando nos besamos, vamos, que nos deseamos el calor Si nos quemamos duro, si nos quemamos duro, que nos abrazamos, dale Que nos lo cruzamos, usa, de que nos llevamos a hacer lo que ya queramos Siento tu calor, calor, cuando yo beso tu piel, siento la pasión, pasión Cuando me pides amor, siento tu calor, calor Cuando te atreves a mi, siento tu sabor, amor, pasión, calor No te atreves a pagar, no quiero el tuyo Entre sábanas blancas te doy lo tuyo Lo mío es suave, tranquila, yo no destruyo Tú sabes, lo suyo es mío y lo mío también es suyo Esta noche yo te voy a calentar, nos vamos a besar Conmigo te tienes que soltar Vete a la cama, tú viviste, voy a dar, te voy a estrujar Yo sé que lo vas a encantar El calor, el calor Cuando yo beso tu piel, siento la pasión, pasión Cuando me pides amor, siento tu calor, calor Cuando te atreves a mi, siento de sabor, amor, pasión, calor, calor Yo, yo, esto es Nicky James, yo Aquí es donde se separan los niños de los hombres Ya tú sabes cómo va Yo quería escucharme a Jolía Oh 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 Ya tu sabes como va, despídete suave, déjame ver